Bueno, el agua que está tomando podría ser tóxica, provocando la oxidación de su cuerpo. Fíjate, Hernán, dicen que es agua milagrosa y que podría reducir la oxidación del cuerpo e interrumpir de esta manera las enfermedades crónicas. Hoy en Cuna Noticias, Telemundo 15, la tenemos un reportaje especial. Pusimos el agua llamada alcalina a prueba. El agua simplemente está haciendo lo que el cuerpo naturalmente tiene la capacidad de hacer, que es sanar. ¿Cuánta agua toma al día? Probablemente no suficiente. Mejor aún, ¿qué podría contener el agua que está bebiendo? Hoy en día se escucha mucho de contaminantes que se encuentran en el agua, metales pesados, y si uno está tomando esa agua, significa que va a estar oxidando su cuerpo y va a tener una alta cantidad de acidez. El agua de la ciudad potable que tomamos todos los días podría contener un balance pH de 7.2. El agua Kangen, 8.5 hasta 9.5. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que nosotros tenemos un proceso normal de oxidación en nuestro cuerpo y es el envejecimiento. Empieza a nivel celular y después empieza a mirarse en la superficie de nuestro cuerpo. Al parecer, protege el ADN del daño oxidativo. Se considera que los radicales libres son la causa de un daño oxidativo de macromoléculas biológicas, lo que resulta en una variedad de enfermedades. Gustavo García, fundador de Salud es mi hogar, no promete que la curará de cualquier enfermedad, pero tiene fe en el poder de su agua. En Japón, Kangen significa regresar al origen. Me fui aquí porque me registré y ahora no me voy a la cabeza como antes. Usted debe de tomar media onza de agua por cada libra de su cuerpo. Ejemplo, si pesa 120 libras, estamos hablando de 60 onzas de agua. Este aparato se conecta a la llave y también se conecta a la electricidad. Y lo que básicamente pasa es cuando pasa por la máquina, el agua está siendo dividida en dos. Pasa y se filtra y después pasa por unas placas de titanio que cargan el agua con electricidad y después se para el agua en dos. La que sale por esta manguera es la que consumimos y la que sale de esta manguera de abajo es la que desechamos. Para comprobar qué tan potente es el agua, realizamos un experimento. Primero, qué tan ácidas son las bebidas que tomamos regularmente, desde bebidas deportivas, agua embotellada y potable. Aquí tenemos diferentes tipos de bebidas que son consumidas por mucho de nuestra población. Esta es la que salió de este aparato médico y sale superalcalino. Si un líquido está oxidando el cuerpo, quiere decir que se está envejeciendo y las células están acabando más pronto. Esta es una bebida de soda y si miras es positivo 300 milivoltos. Las bebidas deportivas registran 300, agua embotellada 200 y agua cangue en muestra negativo 400. Posteriormente, las gotas pH son agregadas. El color verde indica que es neutral. Las bebidas energizantes estaban altamente ácidas. El agua cangue resultó ser color violeta, lo que indica el agua alcalina. María Reinaga es sobreviviente de cáncer de mama. La primera quimioterapia no sentí tanto, pero la segunda yo sentía que se me iba la vida. Empecé con muchas náuseas, mucha desesperación, no podía dormir. Daniel Alonso García sufría de leucemia. La noticia se fue desparramando por todas partes y hubo tanto apoyo y era un momento de ir tratando con la fe y el deseo de seguir adelante en la vida mentalmente, físicamente. Era gente, venía con diferentes sugerencias de cómo mejorar y es como llegamos a conocer el agua cangue. Entonces, ¿el agua cangue es milagrosa con propiedades curativas? Yo no lo diría milagrosa. Lo que los científicos analizaron cuando fueron a las diferentes partes del mundo donde encontraron esta agua alcalina naturalmente, es que tenían todo en común, todos tenían hidrógeno activo, que es un término que hoy se significa agua alcalina. Pues sí, es como un milagro, ¿no? Daniel Alonso García estudiaba para ser sacerdote católico. Fue diagnosticado con leucemia en el 2008. Ahorita no tengo cáncer, simplemente ahorita es mantener y evitar que ese cáncer regrese. María Reinaga, ama de casa, fue diagnosticada con cáncer de mama en 2004. Estoy tomando el agua en todos mis análisis, cuando voy con mi oncóloga me dice que estoy muy bien, que me dijo, me dice pues lo que sigue es lo que estás haciendo, síguelo haciendo. Y la esposa de Jessy Ramos nos relata cómo se siente desde que comenzó a tomar el agua alcalina en abril del 2012. Él empezó a sentir una diferencia muy grande, muy grande en su salud, como te digo, en sus nervios. Él está más relajado. Él, de hecho, él puede hacer ejercicio. Tendría que tomar el agua a Kangen para creerlo. María, Daniel y Jessy, vidas no interrumpidas.